¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! No nos meta todo ese humo, como macarro en ese patio Que la gente es muy acerta, solamente toma agua ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces se echan humo, a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos toma, siempre hay alguien que nos debe Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente ¡Qué bonita es esta vida! 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 ¡Qué bonita es esta vida!